En mi viejo San Juan, para toda mi amistad, yo soy rellena con mucho amor, mucho cariño. Son recuerdos del alma, una tarde me fui, de extraña nación, pues no quiso el destino, pero mi corazón, ya que no puedo aliviar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 bolivia querida, tierra del mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar, reina del mal mar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, apoyándome, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino volvió, y el destino no estaría. No pude volver, al San Juan que dejé, pedacito de carriar. Mi cabello blanco río, mi vida se va, ya la muerte venía, no pude morir, alejado de ti, suelto rico de mi alma. Adiós, 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 diosa del mar, reina del mal mar. Y voy, pero un día volveré a buscar el bien, a salvar el bien, a salvar el bien, a salvar el bien.